Muchas gracias Micharly, buenos días chicos y buenos días a todos ahí en su hogar. Hoy estamos vibrando con la energía de la estrella auto existente. Es vía portal y es ideal para educar y moldear nuestros pensamientos. Así podemos definir qué es lo que necesitamos en nuestra vida. También la luna está transitando el signo de Aries y esto hará que nos sintamos todos mucho más susceptibles y con tendencia a enojarnos. Entonces hay que controlar nuestras emociones para no desbordarnos. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, hoy la luna está transitando tu signo. Debes desconectar con la paciencia. Vienen cambios profundos y una gran oportunidad para sanar, perdonar y liberar. ¿Qué tienes que aprovechar? Leo, te sientes más romántico, apasionado, comunicativo. Venus y Mercurio están en tu signo y hacen que actives tus máximos dones. Entonces sigue alineado a lo que te hace bien y a lo que te pone feliz. Sagitario, incrementa tu círculo de amigos. Haz nuevas salidas donde vas a ver que va a haber oportunidades también a nivel profesional de crecimiento. Entonces sigue visualizando qué es lo que tú quieres para atraer personas positivas. Para los signos de tierra, Tauro. Venus, tu planeta regente, está en el signo de Leo en tu casa 4. Esto te otorga mucho mayor poder y armonía en el hogar. Va a haber también ganas de romance y muchas invitaciones. Entonces, para las antenitas. Virgo, hay un mayor poder mental. Te sientes más creativo. Así que este es momento de reorganizar tus prioridades en tu vida para salir de tu zona de confort. Esa va a ser la clave de este día. Capricornio, muy buenos trígonos para profundizar en ti. Pensar fuera de la caja te abre a nuevas formas de sentir. Entonces, permítete experimentar cosas nuevas. Ahí vas a encontrar mucha más luz. Para los signos de aire, Géminis. Mercurio en Leo, que es tu planeta regente, hace que llames más la atención. Ojo con los pensamientos egoicos. Discrimina bien cuáles son tus sentimientos para no marearte. Libra, las miradas están tras de ti. Te sientes más seductor, con más carisma y oportunidad de gozar la vida. Aprovecha porque esto te va a beneficiar en todos los ámbitos de tu vida. Acuario, analizas propuestas de viajes y estudios de trabajo fuera quizás de tu ciudad, de residencia o en el extranjero. Van a llegar grandes cambios a tu vida que no puedes desaprovechar. Para los signos de agua, cáncer, no reacciones de forma precipitada. Ya que la luna es tu planeta regente y está en este momento en el signo de aire, de Aries. Entonces sal a correr, mueve el cuerpo, libera la energía para que no se atore en tu interior. Escorpio, permite que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Necesitas agarrar todo el potencial que te está otorgando el planeta Marte y el Sol en tu casa 11. Entonces haz salidas, traza bien tus metas, tus objetivos, porque ahí te vas a sentir más alineado. Pisis, este es un tiempo de trabajo interior. Enfrenta los desafíos con fe y determinación. No te sientas mal si las cosas no están sucediendo como tú lo planeaste o lo pensaste. Fluye mejor en la vida y acepta todas las bendiciones que el universo tiene para ti. Espero que este día puedas sentirte más alineado con tu verdad y que puedas controlar los sentimientos de enojo o de querer tener la razón y transformarlos y cambiarlos por el amor y la compasión. Que tengas un día mágico, cargado de luz, amor y bendición. ¡Suscríbete al canal!